Puntualmente estamos en la Escuela 1030, Roini Kids, muy contentos acá cerca del Barrio Vial, muy contentos de ir recorriendo desde el Gobierno de la Ciudad de Resistencia cada punto de la ciudad en donde hay diferentes escuelas primarias en primer lugar, porque si Dios quiere la semana siguiente vamos a comenzar con las escuelas secundarias. Cabe resaltar que esto es a raíz de un convenio firmado por el Intendente Gustavo Martínez y el Ministro de Educación, así que bueno, gracias a eso es que podemos entregarles este kit de elementos escolares a cada uno de los niños y niñas de nuestra ciudad, de escuelas públicas, así que si Dios quiere, como dije con anterioridad, la semana que viene ya estaremos recorriendo las escuelas en donde se encuentran los adolescentes que ya se están comunicando con nosotros, diferentes directivos, diferentes maestras también, profesoras, perdón, pero bueno, la verdad también es que existe un cronograma de recorrida, así que pronto estaremos en cada una de las escuelas porque ese es el objetivo que nos propusimos desde el Gobierno de la Ciudad de Resistencia con el Intendente Gustavo Martínez, recorrer todas las escuelas públicas, por eso en principio comenzamos con las escuelas que están alejadas del centro. Es una oportunidad para que cada uno tenga un bolsín, una ayuda para que cada niño pueda aprender. 506 alumnos recibieron el bolsín escolar. Ellos estaban ansiosos, teníamos muchas ganas de que cada uno de los niños logre tener su bolsín escolar hoy. Justamente venimos acompañándolo con el proyecto que había iniciado la municipalidad en conjunto con el Ministerio de Educación y bueno, a razón de eso se está llegando a un montón de chicos. Fíjense que en esta escuela hoy se entregó un kit, aproximadamente más de 500 chicos que van a recibir este kit. Quizás para algunos sea un poco pequeño, digamos, pero la emoción o el gesto de los chicos al recibir un premio, un obsequio, es muy gratificante. Todo esto son engranajes que van haciendo al beneficio de los chicos más que nada, la educación en sí. Ya les digo, es para los padres mismos, es un aliciente, es una ayuda, así que por eso estamos contentos con haciéndolo esto.